Otra cosa que es muy importante como parte del día a día de la vida de un sacerdote y como digo es importante que no se convierta en una rutina en el mal sentido es la celebración de lo que llamamos la liturgia de las horas lo que es conocido también como el breviario o el oficio cuando se ordena un sacerdote de hecho cuando se ordena un diácono normalmente un año antes de ser ordenado sacerdote ese hombre hace la promesa de celebrar la liturgia de las horas fielmente por la iglesia y por el mundo hay distintas horas durante el día en las que rezamos laudes por la mañana hora intermedia a mediodía vísperas por la tarde y completas por la noche y tenemos también el oficio de lectura no es siempre fácil encontrar tiempo para todo esto pero pienso que rezando uno de los elementos sustanciales del breviario es el rezo de los salmos que son las oraciones que hacía el pueblo de dios en cada generación que eran las oraciones de jesús y de su familia y que ahora son nuestras oraciones diría que son oraciones que contienen algo del gozo de la esperanza y del dolor del pueblo de dios y cuando rezo los salmos quizás algunos días no reflejan lo que estoy experimentando en ese momento quizás me siento bastante alegre hoy y el salmo que toca es un salmo de dolor pero si lo rezo en comunión con toda la iglesia comparto de alguna manera la lucha de los que sí están sintiendo dolor o angustia en cualquier otra dificultad y en este sentido es la oración de toda la iglesia cuando recuerdo que es la oración de la iglesia y que se celebra por la iglesia y por el mundo tiene más sentido para mí más que si fueran sólo mis oraciones privadas y pienso que esto es una parte importante de nuestro ministerio y es también de cómo santificamos parte de nuestra jornada pero es también parte de la santificación de nuestro propio día que es la oración de la iglesia y que es la oración de la iglesia y que es la oración de las no